Hola, ¿tienes algún familiar, vecino, amigo o amiga que necesite comunicarse contigo por medio de señas? Pues bienvenido a... Vamos, aprende conmigo a construir oraciones en lengua de señas. Venezuela Venezuela Patria Patria Hermosa Hermosa Venezuela es una patria hermosa Venezuela es una patria hermosa Derechos 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 Deberes Deberes Encuentra Encuentra Constitución 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 De la República Bolivariana de Venezuela De la República Bolivariana de Venezuela Los derechos y deberes se encuentran en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Participa creando más oraciones en lengua de señas y nos vemos en otra oportunidad. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No-no ¡No! ¡No! ¡Gracias!